Oh bondad tan infinita Hacia el mundo pecador Dios en Cristo revelado Su eternal y santo amor Como el vasto firmamento Como el insandable mar Es la gracia salvadora Que Jesús al alma da Es Jesús para mí La esperanza de salud Sólo en Él Hay en Él La divina plenitud Aunque fueran tus pecados Rojos como el calvicín En el río del Calvario Hay limpieza para ti Es Jesús para mí La esperanza de salud Sólo en Él Hay en Él La divina plenitud Muchas gracias a todos